Música Vives dichosa debajo de los laureles Tú que te vistes con ramitas de hojas verdes Te di mi amor para que de mí te acuerdes Soy huerfanito y esa suerte me tocó Música Quiero que vayas a mi jardín a pasear Para que cortes una flor que más te agrade Pero juré que en el mundo no tenía padre Soy huerfanito y esa suerte me tocó Música Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Música Pero juré que en el mundo no tenía padre Soy huerfanito y esa suerte me tocó Música Música